Bueno, pues estamos en pleno periodo de poda y aquí mismo tenemos una cepa de cavernefrán en la cual vamos a hacer una poda de regeneración y dejar los pulgares correspondientes a lo que será la vegetación de la próxima temporada y la uva de la vendimia 2017. ¿Vale? Consistiría en ir dejando pulgares a lo largo de la cepa. Aquí tenemos una formación de doble cordón o formación royal. Y en cada uno de los pulgares tendremos dos yemas, que es de donde saldrán los sarmientos que nos darán las uvas para la siguiente presentación. ¡Gracias!